Este martes autoridades del MARN con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron las acciones realizadas para la protección de la capa de ozono durante el año 2018 como parte del cumplimiento del Protocolo de Montreal acordado para impulsar esfuerzos globales y proteger la capa de ozono. El Salvador ha cumplido con todos sus compromisos, eliminó como lo había dicho para el 2013 todas las sustancias que agotan la capa de ozono conocidas como los HCFCs esto lo hicimos transformando la industria de este país, eliminando el ingreso de materiales y de tecnología que llevaran esta sustancia, como por ejemplo los aires acondicionados, los refrigerantes, etc. Ahora está la meta propuesta para el 2030 de eliminar todos los HCFCs. ¿Qué son estas sustancias? Diferentes que no solo hacen un daño a la capa de ozono sino también provocan el calentamiento global. Logramos reducir y eliminar para que no llegaran hasta la atmósfera y hicieran un daño 250.000 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, equivalente. Eso es mucho, eso es importante el avance que hemos hecho. En términos de la protección de la capa de ozono, lo que podemos visualizar a través de las imágenes del satélite de la NASA son la continua disminución que ha habido del agujero de ozono. En este caso, el agujero de ozono es la imagen que nos refleja sobre la Antártida de la disminución de las moléculas de ozono. Talleres de capacitación a técnicos en refrigeración y aire acondicionado, entrega de equipos y la reconversión en la manufactura de espumas rígidas aislantes de calor son parte de los avances. Con esto colaboramos a que la capa de ozono no se siga dañando más. Es una recuperadora en la cual nosotros tratamos de implementar bien nuestro trabajo, entonces hacer de que la capa no se siga dañando más de lo que ya se está.